El debutante, Salvio. Renato Paiva manda a la cancha, Cota, Castillo, Barreiro, Bellón y Rodríguez con hiriendo a tono. Su cronómetro dice, ¡Vámonos! ¡Arranca el partido! De León, los jugadores también reclamaban en el terreno de juego sobre el árbitro central. Del otro lado, Lilini celebrando de mañana. Y después la pelota al costado, Jairo y el caso de Joel Campbell están regresando y son titulares con el León. La pelota para del prete, la pisa titular. Bueno, ahora sí, T-Mobile te cuenta. El León solo ganó un... Con Nacho Ambriz, me parece Paco que fueron dos años. Esa es la verdad, tiene la pelota, quizás Pumas le otorga cierta libertad en la salida. El día de hoy al estadio, él no llegó ahí. Después apareció para saludar y decirles que seguramente mañana ya estará desayunando tortas a hogar. Un buen servicio, Bayron la deja. El que será mundialista para la selección de Ecuador, otra vez Barreiro. Seguramente la afición de Pumas lo recuerda perfectamente. Bueno, esos jugadores es lo que les está exigiendo la afición. Lógicamente por eso los contrataron, no solamente para hacer... ...y la llegada del doctor Miguel Mejía Barón. Les puede traer a brasileños de cuarta y tercera división, aunque alguno de ellos como Diogo. De relevo, te dejó. Del prete se equivoca. Tenía a Leo López, tenía a Salvio, tenía a Dineno. Y otro error en la salida por parte de Cota. Cruzamiento de la saga. Se va, sí o no, la alcanza Bayron. Y Castillo retraso con Irra para que nos platique en la cancha cómo se ve Toto. Servicios y más trazos proyecto. Atención, aquí está Bayron Castillo. Gran cobertura defensiva tremendo. Al recorrido por parte de Galindo habrá que anotarle. El cambio de juego de lado a lado. Vamos a ver, aquí viene ese hombre, Brian Castillo, ecuatoriano, el hombre, el otro de ahí Cota. David la deja para Castillo, que levanta, se viene para firmar, es suya. Apareció solo, 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 merito. El brasileño aparece solo, vaya entrada a quien, vaya entrada a quien. Jesús Rafael López, de ahí se forma la cámara húngara cerca de Tierra. Sí, todo lo que sea en falta. Atrás, servicio, le queda a Salvio, la va a meter, la va a meter, la va a meter. La defensa en el fondo, Salvio, cerca, cerca, cerca de hacer su primer gol en el campeonato mexicano. Lo dices, con tiempo y en medio de las piernas de Cota lo mete. Pero si vio en la banca Isla, el gol. Bueno, de la... De la Bahía, tiro, gol de León. Llega el argentino, aparece Lucas Dillorio. Este hombre nacido en Mar del Plata, 25 años, viene del Everton, de Chile. Llega, aprovecha, la toca, la mete al rincón. Aunque al segundo tiempo ya emparejó el León, ya está llegando. Ya no es aquel abrumador universidad, fuera de lugar de Joel Gamble. Indicado, inclusive, le puso la asistencia del primer gol del Toto en el fútbol mexicano. Sí, trata de refrescar, ¿no? con Diogo ahí. De hecho, refresca con Diogo ahí. Pero salió desde atrás. Este hombre, Lucas Dillorio, nacido en el hermoso Mar del Plata, allá en la Argentina, en la ciudad de los grandes casinos. El trazo largo, Diogo, no pudo controlar la piedra con Baino Castillo. Sí, señor. Al territorio del Drete, que alcanza a meter la cabeza, Diogo, presionado allá y falta. Con Barreira. Trazo, Castillo ahora. Vean qué bien, juega lateral, la velocidad. Tiene velocidad este hombre que va a estar en Copa del Mundo. Balón de lado a lado, buen balón. El cabezazo le llegó, incómodo ya. Desapareció bien ahí Mosqueira. Qué buena pelota, qué buena pelota. Llegada de Castillo. Mete servicio de lado a lado. Alcanza y dicen que Chivas ya casi esté hecho lo dormeño. Bueno, por algo está en selección peruana. Es un jugador. Y pues Joela falló bien el Toto. El Toto va hacia el frente. Bien. Trabajando atrás la sacó de lujo. Ahí el equipo de los panzas verdes. A Castillo, a Lucas y Llorio, al Platón, al Barbos. Regresaron que son Jairo y regresó también Joelle. Estaban en otro equipo. Desde atrás Freire. Freire buscando ahí la opción. Ahí pareció una falta, es una falta. Un equipo reforzadísimo, el equipo de Toluca. Arranca con ella. Viene Castillo. Da para Ángel B. Barreiro pica, frena. La deja al arrancón de Castillo. Que ha parecido mucho más en el segundo tiempo. Dos bicicletas. Servicio o no. Fácil. A Freire. De acuerdo. Yo creo que este Furch es un tremendo gran ángel. Bajo los tres palos. No hay nadie mejor que el que surfa. Bay López. Señores, señores. Dice.